Durante cientos de millones de años, los continentes de Europa y África se han ido separando lentamente. Pero en la década de los 80, los ingenieros empezaron a soñar con volver a unir los dos continentes, mediante un puente, desde Marruecos, en el norte de África, hasta España, en el sur de Europa, sobre el estrecho de Gibraltar. Un coche podría ir por carretera desde Suecia hasta la punta meridional de África. Los puentes unen a los pueblos a través de los ríos y a través de los océanos. Unen a los pueblos en lugar de separarlos. Los chinos construyeron la gran muralla para separarlos, pero ahora construimos puentes para unir a los pueblos entre ellos. ¿Sería esto posible? Un puente sobre el estrecho de Gibraltar tendría que ser al menos tres veces más alto, cuatro veces más largo y seis veces más pesado que cualquier puente jamás construido. La pregunta de si es posible construir este puente se ha planteado una y otra vez. Y es una pregunta perfectamente válida, porque nunca se ha construido algo así. La única forma de demostrar que es posible es haciéndolo. Los ingenieros querían colocar el puente en el lugar más lógico, donde el estrecho es más angosto. Aún así, el puente tendría que atravesar catorce kilómetros y medio de mar abierto. Una longitud más grande que cualquier otro puente. Y había otro problema. El mar aquí alcanza los 800 metros de profundidad. Eso significa que las pilas, los pilares sumergidos que soportan el puente, deberían tener el doble de altura que los rascacielos más altos del mundo. Y aunque fuese posible construirlas, crearían un gran problema de seguridad. Los superpetroleros que cruzan el estrecho son difíciles de gobernar. Si uno de ellos chocase contra una de las pilas, provocaría un terrible desastre. Por eso, el puente de Gibraltar parecía un sueño imposible. Hasta que un brillante constructor de puentes analizó detenidamente el lecho marino. Descubrió algo que todos habían pasado por alto. Una meseta submarina en el centro del estrecho. Eso significaba que bastaría con que la pila más alta, la central, fuese de 425 metros, una altura alcanzable. De pronto, un puente sobre el estrecho parecía posible. El hombre que concibió esta idea es uno de los mejores constructores de puentes. T. Wai Lin llegó a los Estados Unidos desde China con 20 años y una visión. Veía cosas increíbles desde el punto de vista humano. Cuando llegué a Norteamérica, adquirí los conocimientos necesarios para poder construirlas y hacerlas realidad. El diseño de Lin era ingenioso. El puente tendría tres torres, apoyadas sobre tres pilas. La distancia entre la torre central y cada torre exterior sería de casi cinco kilómetros y habría otros dos kilómetros hasta cada orilla. El ingeniero Mark Hetchum nos da su opinión sobre el diseño del puente. Uno de los aspectos más destacados de Lin es que... piensa a lo grande. La escala nunca le ha asustado. La escala del diseño de Lin para el puente de Gibraltar hace que cualquier otro puente o cualquier otra estructura jamás construida parezcan pequeños. Las torres alcanzarían los 900 metros de altura, el doble que el edificio más alto del mundo. Se necesitarían al menos diez años y 17.000 millones de euros para construirlo. Sería el proyecto de construcción más grande de la historia. Chuck Sein es el ingeniero del proyecto que se ha propuesto para el puente de Gibraltar. Necesitará más hormigón, más acero y más cables que cualquier puente jamás construido. Es el King Kong de los puentes. Si se colocase el puente de Gibraltar sobre la ciudad de Nueva York, comenzaría en el centro de Brooklyn, pasaría por encima de Manhattan y terminaría en Nueva Jersey. La construcción de un puente es mucho más difícil que cualquier otra obra, porque se realiza en el agua. La primera fase de la construcción sería el gran desafío. Levantar tres pilas sumergidas, cada una tan alta y tan ancha como un rascacielos. Para las pilas se utilizarían caparazones huecos de hormigón, como estos. Se construirían en la costa y se remolcarían hasta el mar. Las pilas se situarían en el lugar exacto con la ayuda del GPS. Luego se llenarían de agua y se hundirían lentamente en el fondo. Esta pila, para un puente en Dinamarca, se colocó a tan solo 20 centímetros del objetivo. Pero esta pila solo tiene 25 metros de largo. La pila central del puente de Gibraltar sería 18 veces más alta. ¿Se podría colocar con tal precisión? La respuesta la encontramos en las plataformas petrolíferas del Mar del Norte. Se apoyan en pilas de 335 metros. Casi tan altas como la pila central del puente de Gibraltar. Las pilas de las plataformas petrolíferas, al igual que las de los puentes, se ensamblan en tierra y después se sumergen. Pero colocar un pilar de hormigón, del tamaño de un rascacielos, a 300 metros de profundidad, en aguas con fuertes corrientes, es muy peligroso. En 1979, la pila de una plataforma petrolífera implosionó mientras la estaban colocando en el Mar del Norte. Provocó un terremoto submarino de magnitud 3 en la escala de Richter. De producirse un accidente similar en el transitado estrecho de Gibraltar podría resultar catastrófico. Aunque los ingenieros lograsen construir las pilas del puente, se enfrentarían después a otro gran desafío. Construir las tres grandes torres, el sistema de cables y el tablero. Dado el tamaño y el peso del puente de Gibraltar, encontrar el sistema de cables adecuado era vital. Los diseñadores pensaron en varias soluciones clásicas. Esta fue una de ellas. El Golden Gate de San Francisco es un puente colgante. Eso significa que el tablero está suspendido de dos enormes cables de acero sujetos a las dos torres. Los cables transmiten el peso del puente a las torres. El puente tiene más de un kilómetro y medio de largo. En su momento también se pensó que era imposible de construir, pero es solo una fracción del puente de Gibraltar. Los cables principales de un puente colgante son elementos cruciales. El puente de Storbelt en Dinamarca es uno de los puentes colgantes más grandes del mundo. Con sus 258 metros de altura y su kilómetro y medio de longitud, es una de las estructuras más altas de Dinamarca. En ambos extremos del puente, bajo la calzada, tiene unas enormes estructuras llamadas bloques de anclaje. Las bases de estos bloques están a 12 metros bajo la superficie. Aquí es donde se sujetan y tensan los cables. Cada cable principal es en realidad un conjunto de 18.600 alambres agrupados en 37 ramales. Cada ramal pasa por un anclaje de acero. Forma un bucle continuo entre este anclaje y el anclaje al otro lado del puente. Solo una cuarta parte de los alambres soportan el puente. Otra cuarta parte soporta el peso del tráfico. La otra mitad de los alambres sirve como sistema de seguridad. Cada alambre tiene un grosor de 5 milímetros, pero está hecho de acero de alta resistencia. Esto hace que soporte el peso de un camión de 3 toneladas y media. Los cables se deben mantener en buenas condiciones para que conserven su resistencia. El ingeniero Peter Slaska nos explica cómo se consigue esto en el interior de un bloque de anclaje. El factor más importante a tener en cuenta para mantener los cables en buenas condiciones es prevenir la corrosión. Y eso se logra en esta cámara. Se deshumedece para mantener el nivel de humedad por debajo del nivel al que el acero se corroe. Los dos cables principales del puente se empezaron a construir en julio de 1996. Se hizo un aparato especial llamado hiladora. Es como un funicular que lleva los alambres de un lado al otro del puente. Este trabajo es como hacer equilibrio sobre una cuerda floja. Se tuvo que construir una pasarela provisional entre las dos torres. A cientos de metros sobre el agua, los obreros colocaron los alambres hasta formar un cable, que una vez completado, pesaba 9.500 toneladas. La hiladora llevaba 8 ramales de alambre a la vez. Desde un bloque de anclaje, y sobre las dos torres, hasta el bloque de anclaje al otro lado. Los cables se colocaron uno al lado del otro. No se podían solapar ni retorcer. Cuando la hiladora había realizado más de 2.000 pasadas, los alambres se unieron para formar un cable, que se cubrió con alambre de acero y con una capa de pintura especial. Los obreros tardaron más de cuatro meses, trabajando 18 horas al día, siete días a la semana, para formar los dos cables principales del puente. La cantidad de alambre utilizado daría dos veces la vuelta al mundo. Pero los cables del puente de Gibraltar necesitarían 10 veces más cantidad de alambre. Así pues, los diseñadores descartaron un puente colgante puro. Los cables serían tan largos y pesados que resultaría difícil mantenerlos tensos. Podrían aflojarse por el peso, con lo que el puente se combaría y acabaría derrumbándose. Los diseñadores del puente de Gibraltar debían buscar otro sistema de soporte. En un puente atirantado, los cables están conectados directamente desde las torres al tablero. En vez de a un bloque de anclaje, como en un puente colgante. Aquí, en Georgia, pronto se acabará un nuevo puente atirantado sobre el río Brunswick, con un coste de 74 millones de euros. Sustituirá a un viejo puente bajo el cual no pueden pasar los barcos. El tráfico debe detenerse mientras se eleva la sección central para que pasen las embarcaciones. Dado que pasan una media de 20 barcos al día, la espera es larga. El tablero del nuevo puente atirantado estará a 60 metros sobre el nivel del agua, por lo que barcos y coches podrán circular sin ninguna interrupción. En un puente atirantado, el tablero forma parte de la estructura que mantiene el puente en pie, así que debe construirse con mucho cuidado. Para construir el tablero, primero se tiende una malla de acero que actuará como refuerzo, y luego se vierte una mezcla especial de hormigón. Hace más de un año que comenzó la construcción del tablero. Los obreros tienen que prestarle una especial atención a las torres. Si avanzan demasiado en una dirección, el desigual reparto del peso podría derribarla. Hoy, el diseñador del puente y el contratista realizan una inspección. Subirán hasta una altura de 137 metros. Desde aquí, gozan de la mejor vista de toda la obra. Vaya, esa zona de ahí tiene muy buen aspecto. Sí, ya lo creo. Una vez acabado, el puente del río Brunswick será uno de los puentes atirantados más grandes de los Estados Unidos. Pero solo tiene una longitud de 800 metros. La longitud del puente de Gibraltar sería 18 veces mayor, y las torres serían casi siete veces más altas. El diseñador principal del puente del río Brunswick opina que los dos puentes no se pueden comparar. Si pudiésemos poner el puente de Gibraltar al lado de este, creo que lo taparía por completo. Pero la enorme longitud del puente de Gibraltar hace que un diseño puramente atirantado sea irrealizable. Los 14 kilómetros y medio del tablero requerirían tantos tirantes que las torres deberían tener más de un kilómetro y medio de altura. Esta es la razón por la que el puente atirantado más largo jamás construido, el puente de Tatara en Japón, solo tiene una longitud de un kilómetro 600 metros. Por lo tanto, el diseño atirantado tampoco valdría para el puente de Gibraltar. Algunos ingenieros sugirieron que la idea de un puente en Gibraltar era un error. Propusieron un túnel subacuático similar al Eurotúnel de 38 kilómetros entre Inglaterra y Francia. La idea del túnel tenía una gran ventaja. El mantenimiento. Un puente requiere muchos gastos en esta faceta. Los cables del puente de Storbelt en Dinamarca se tienen que revisar y pintar constantemente. También están las bombillas. Un total de 9.192 que hay que cambiar a mano. Nosotros somos un grupo, somos un equipo, somos tres hombres. A todos nos gusta este trabajo. Salvo cuando hace mal tiempo, cuando llueve mucho, cuando hace mucho viento. En esas condiciones tenemos muchos problemas. Los gastos de mantenimiento del puente de Gibraltar serían desorbitados, pero un túnel tendría sus propios problemas. Por el túnel sólo podrían circular trenes eléctricos. No habría forma de extraer el humo de los automóviles de un túnel de más de 14 kilómetros de largo. Un puente resultó ser la mejor opción, después de todo. Pero debería tener un diseño innovador. Uno que combinase los mejores elementos del puente atirantado y del puente colgante. Cada torre soportaría 800 metros de tablero con un diseño atirantado. El resto del tablero lo soportarían los cables de suspensión. Este diseño híbrido incluye otra innovación. En la parte atirantada del puente, los cables no están conectados directamente al tablero, sino a soportes diagonales que parten de la base de las torres. Pero nunca se ha construido un puente con soportes diagonales tan grandes, y algunos ingenieros dudan que sea posible. Estos soportes diagonales deberían ser muy pesados. Serían un elemento ineficaz y sobre todo caro de este puente. Y este diseño, que nunca ha sido probado, cruzaría una de las rutas marítimas más transitadas y peligrosas del mundo. La espectacular altura de las torres del puente también aumentaría los riesgos para los obreros que las construyesen. Incluso trabajar a 60 metros de altura sobre el tranquilo río Brunswick es muy peligroso. Si me concentro en lo que hago, soy capaz de hacer mi trabajo y así no pensar en... en caerme. Los obreros que construyesen las torres de 900 metros del puente de Gibraltar serían muy vulnerables a una de las principales amenazas de un puente, el viento. El ingeniero Brian West lo explica. Hoy tenemos un viento ligero de quizá 15 o 20 kilómetros por hora aquí, a la altura del tablero. Pero si subimos 900 metros es posible que haya vientos de casi 130 kilómetros por hora y eso te inhibe drásticamente a la hora de trabajar. El puente de Gibraltar tendría que soportar vendavales procedentes del océano Atlántico y tormentas de arena del desierto del Sáhara. Para sobrevivir a esos vientos, el puente de Gibraltar, como todos los puentes, está diseñado para moverse. Esta es una simulación de los posibles movimientos del puente durante una fuerte tormenta de viento, con vientos de más de 200 kilómetros por hora. Y para que los movimientos del puente sean visibles se han exagerado multiplicándolos por 10. Como vemos, el puente da muestras de torsión y de alabeo en el tramo suspendido. Pero el puente permanece estable en esta gran tormenta de viento. Un puente debe moverse con el viento para sobrevivir, pero no debe moverse demasiado. Es completamente posible concebir una estructura con la resistencia necesaria, pero quizá se mueva demasiado con el viento habiendo tráfico, quizá se mueva tanto que la gente no lo cruce por miedo. Eso fue lo que le ocurrió al Millennium Bridge, en Londres. El primer puente construido sobre el Támesis en más de 100 años causó gran expectación cuando se inauguró en junio del año 2000. La gente notó inmediatamente que el puente vibraba. El puente empezó a oscilar mientras la gente se movía para mantener el equilibrio. Parece que está oscilando. Era el movimiento de las personas el que amenazaba a este puente. Amplificaban las vibraciones iniciales del puente hasta convertirlas en una oscilación espectacular. Igual que cuando en un barco pequeño, todos se levantan al mismo tiempo. Días después, el puente fue cerrado al público. El ejército conoce el peligro de caminar incluso sobre el puente más sencillo. Cuando las tropas cruzan un puente, se les ordena romper la formación y no marchar al unísono. De lo contrario, su paso rítmico haría que el puente empezase a oscilar. Puget Sound, estado de Washington, 1 de julio de 1940. El nuevo puente sobre el estrecho del río Tacoma había costado 7 millones de euros. Desde el principio, el puente se balanceaba con el viento. Venían turistas a subirse a la ola del puente, a la que llamaban Galloping Gertie. Cuatro meses después, el viento alcanzó los 67 kilómetros por hora y el puente llegó a su punto crítico. En él se encontraba un periodista cubriendo la noticia. Se salvó por poco. Pero hay algo más que amenazaría el puente de Gibraltar además del viento. Su propio peso. Las torres del puente tendrían que soportar casi 4 millones de toneladas, además del peso del tráfico. Afortunadamente, hay nuevas tecnologías que podrían ayudar a aligerar la carga sobre las torres. Una de estas tecnologías permitiría construir los 22 kilómetros de tablero con un sorprendente material. El vidrio. Esto es hilo de fibra de vidrio, hecho de miles de finísimos filamentos. Con él se hace un tejido en gigantescos telares. Luego, el tejido se une a planchas de espuma ligera. A continuación, montones de hebras de hilo de fibra de vidrio se colocan en rejillas y pasan a una máquina de coser especial. Después, el núcleo de espuma y el tejido pasan por la máquina de coser. Y ésta introduce cientos de diminutas estructuras cruzadas en el núcleo de espuma, que le darán al panel su rigidez. Ahora está listo para el último paso. Se inyecta al vacío una resina especial en el núcleo de la espuma del panel. La resina es, de hecho, una cola muy, muy flexible, que le da una fuerza mayor que la que tendría el vidrio solo. Comprueban la resistencia del panel con esta máquina. 4.500 kilos de carga. Subimos a 6.800. 9.000 kilos. 11.300 está a punto de romper. Se ha roto con 12.300 kilos de carga. Ya está. La fibra de vidrio es cinco veces más resistente que el hormigón. Está hecha para doblarse sin romper. Es mejor que una estructura de hormigón. Un impacto repentino en un tablero de hormigón lo agrietará y éste se caerá. Es muy, muy violento. Es algo muy rápido. En un tablero de fibra de vidrio hay millones y millones de fibras que se van rompiendo una a una y no muchas a la vez. Así que el impacto solo creará un fallo local. No romperá toda la estructura a un tiempo. Los paneles de fibra de vidrio se pusieron a prueba en este puente en una base aérea de Ohio. Los paneles se cubrieron con asfalto para que el puente tuviese un aspecto normal. Quedó demostrado que era más duradero. Los ingenieros de puentes tienen la vista puesta en la fibra de vidrio por los beneficios del mantenimiento. Un puente de este material tendría entre 80 y 100 años de vida. Y se ahorraría una gran cantidad de tiempo durante la construcción. Los paneles de fibra de vidrio quizá sean el invento que haga del puente de Gibraltar una realidad, pues prometen reducir espectacularmente el coste. Si el puente se llegase a construir y formase parte de la propuesta de autopista global que uniría todos los continentes, ¿habría más tranquilidad en el mundo? Quizá. Pero, por desgracia, los superpuentes también podrían provocar superdesastres. Cada diez minutos un barco entra en el estrecho de Gibraltar. Pero no hay normas, no hay policía de tráfico ni autoridad portuaria. Si un superpetrolero de 500.000 toneladas estrellase contra uno de los pilares del puente, se produciría un gran desastre. La pila central sería la más vulnerable, ya que es la más grande. La sección horizontal al nivel del agua es más grande que un campo de fútbol. Las pilas de la mayoría de los puentes están protegidas por pequeñas islas artificiales. De esta forma, la embarcación queda varada antes de chocar contra ella. Pero esa no sería la solución en el puente de Gibraltar. En la zona del estrecho de Gibraltar, la profundidad es demasiado grande para construir una isla de protección que rodee los cimientos principales. La profundidad del agua es de 300 metros, de forma que hacer una isla sería algo inaudito y muy poco práctico. Pero los diseñadores del puente idearon un sistema de protección innovador. Un anillo de parachoques acuáticos. Es un diseño nuevo, que nunca ha pasado una prueba real. Pero en el estrecho de Gibraltar, la prueba podría llegar antes de lo esperado. Nunca se sabe cuándo puede haber problemas de navegación o un fallo en los motores. Esto puede ocurrir y un barco se podría estrellar contra la torre. Y además, en la situación del puente de Gibraltar, la profundidad del agua que rodea las torres sería idónea para que un barco vaya directo a los cimientos. O sea, que es una posibilidad. Estamos en el año 2040. Una familia española regresa a casa tras pasar el día en los bazares de Tánger. Lo que no saben es que a tres kilómetros de distancia acaba de fallar el sistema hidráulico de un gigantesco superpetrolero que transporta más de dos millones de barriles de crudo. El capitán no puede gobernar el barco y este se convierte en un torpedo de un millón de toneladas que se dirige hacia la pila central. Mientras, en el coche, lo único que preocupa a la familia es si llegarán a casa a tiempo para la cena. Pero si el petrolero se estrella contra la pila, tendrán una preocupación más importante. ¿Se derrumbará el puente? ¿Cuántas miles de vidas se perderían? En la sala de máquinas, la tripulación pone los motores en marcha atrás a toda potencia. Pero se necesitarían seis kilómetros para que un superpetrolero de este tamaño se detuviese. Todo depende del sistema de parachoques. ¿Podrá soportar un impacto con una fuerza de 150.000 toneladas? El sistema de parachoques ha funcionado. El puente de Gibraltar, el puente que supuestamente era imposible de construir, sigue en pie. Música Música